¡Jala, jala, 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 jala! ¡Jala, jala, jala, jala! ¡Eso! ¡Torío, señor Torío, te canto! ¡Suéle, siempre contigo! ¡Para que más! ¡Chuta, chuta, 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 chuta! ¡Jala, jala, jala, jala! ¡Eso es paulitas arriba! ¡Esta noche tú vendrás con tu poñera! ¡Yo te espero, Cholita, con mi poncho colorado! ¡Esta noche tú vendrás sin calzoncito! ¡Yo te espero, Cholita, con mi poncho colorado! ¡Ay, qué rico me dirás! ¡Y a pa y tú, ay, me dirás! ¡Cuando canto mis turiles! ¡Ay, qué rico me dirás! ¡Y a pa y tú, ay, me dirás! ¡Cuando canto mis canciones! ¡Con cariño para Linsito Aguilar y Fernando Comori Por la linda tierra de Bamba ¡Así se baila y goza! ¡Chuta, chuta, chuta, chuta! ¡Muyo, muy durísima! ¡Guaco, guaco, 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 guaco! ¡Apa! ¡Esta noche yo vendré con mi guitarra Para campar, para bailar Comando una servicina Esta noche yo vendré con mi guitarra Para cantar, para bailar Tomando una cervecina Cantar, bailar, Cholita Tomando una cerveza Al compás de mi guitarra Cantar, bailar, Cholita Tomando una cerveza Al compás de mi guitarra Con esta canción Siempre les recordaremos Y seguirán viviendo nuestros corazones Gregorio Carrasco Vicente Tejada ¡Gosa, goza! ¡Eso! Cómo se baila Cómo se baila Cómo se goza Cómo se baila ¿Y qué chica quiere darme un besito? ¡Jala, jala, 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 jala! ¡Suena! Chachita bonita Dame un besito Un besito loco está Solo cierra tus ojitos Chachita bonita Chachita bonita Chachita bonita Dame un besito Un besito loco está Solo cierra tus ojitos Cuando anda te casarás Cuando anda te casarás Pasado te alejarás Como un negro Como un ese Cuando anda te casarás Pasado te alejarás Como un guajra Como un ese Y nos vamos Con esta linda canción ¡Gala, gala, gala, gala! ¡Vamos guajras, agua, guaja! ¡Ja, ja! ¡Rico! ¡Qué sabertita! Prima, ripo, cusquenita Hay nata, poni, cambiara, busca, aquí Prima, ripo, cusquenita Hay nata, poni, cambiara, busca, aquí Eres gringa Y ahora usas pantalón al puente Tienes mini Y ahora usas zapatos de tango Y nos vamos Por Ranta A Comayo Canchis Chumbivilcas Espinal Paruro Baila y goza ¡Eso! ¡Voy, voy, orispa! ¡Jala, jala, 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 jala! ¡Lima, ripo, cusquenita, cañata, poni, cambiara! Busca, aquí Lima, ripo, cusquenita Hay nata, poni, cambiara, busca, aquí Y eres gringa Ahora usas pantalón al puente Tienes mini Ahora usas zapatos de tango Lima, ripo, cusquenita, cañata, poni, cambiara, busca, aquí Lima, ripo, cusquenita, cañata, poni, cambiara, busca, aquí Y eres gringa Ahora usas pantalón al puente Tienes mini Ahora usas zapatos de tango